Hola chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo otro pedido. En esta ocasión solo pedí poco, que fue una crema de baba de caracol, que es muy buena, muy vendible. Esta también que se agota rapidísimo en mi ciudad. Siempre, siempre está agotada, yo creo que es muy buena. Pedi una para probarla, crema de ADN. Estos oxígenos que nos han ayudado mucho a que la gente conozca el producto. Son de 50 gramos y también se venden muchísimos. Esta crema de colágeno y elastina. Una crema de ADN. Una crema de jalea real. Y también pedimos estas gomitas, que son nuevas. Beauty Bell Gummy Beers. 60 gomitas para piel, cabello y uñas. También pedimos jugo verde. Y de este lado pedimos azúcar jugo. Estos oxígenos minis también. Revenuos. Una ACOV para esta temporada. Algunos FTX. Y por ahí a otros FTX. Pues este ha sido nuestro pedido. Y espero que les haya gustado este video. Todos los productos llegan hasta tu domicilio. Es importante que des un número que... Pues en el que te puedan marcar. Por si no encuentran tu domicilio. Y igual si a ustedes les gustaría para consumo personal o para venta, distribución. Igual yo con gusto les ayudo a registrarse totalmente gratis. Y le damos seguimiento a todo su pedido. Esto ha sido todo en este video y nos vemos hasta la próxima. Afiliate sin costo. Manda WhatsApp 222-914-1200.